Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Vamos a seguir hablando en este vídeo sobre Xbox. Y vamos a seguir hablando sobre todo lo que está ocurriendo con Xbox. En el vídeo anterior hablaba sobre el cierre de distintos estudios de Bethesda. Y el más doloroso de todos, sin duda alguna, es Tango Gameworks. También han cerrado Arkane Austin y han cerrado un par de estudios más. Y esto está dando mucho que hablar. En el vídeo de hoy quiero tratar dos temas principales. Por un lado, quiero hablaros de las declaraciones de Thomas Mahler. ¿Quién es Thomas Mahler? Pues Thomas Mahler es el presidente de Moon Studios. ¿Quiénes son Moon Studios? Si has estado viviendo debajo de una piedra y no sabes quién es este talentoso estudio. Pues hace poco han lanzado No Rest for the Wicked y son los creadores de la IP Ori, de los dos juegos de Ori. La IP pertenece a Microsoft, pero los dos juegos fueron desarrollados por esta gente, por Moon Studios. Y el director fue Thomas Mahler. Pues Thomas Mahler ha hablado sobre lo que está pasando en Xbox y ha hecho unas declaraciones totalmente sorprendentes. Por otro lado, vamos a hablar sobre si Game Pass tiene la culpa de todo lo que está pasando. Porque estoy viendo a mucha gente en Internet diciendo que la culpa de todo esto la tiene Game Pass. Y que Xbox debe abandonar el modelo de Game Pass, que es lo que ha llevado al fracaso de Xbox en la actualidad. Y a que Tango Gameworks, Arkane Austin y demás hayan tenido que cerrar. Eso es lo que te voy a comentar en el día de hoy. Son los dos temas que vamos a analizar. Pero antes, permíteme que te recomiende que visites Instant Gaming, donde puedes renovar tu Game Pass al mejor precio. 27,99 el trimestre en lugar de 45 euros. Siempre desde el enlace en la descripción, donde tú ahorras dinero y a mí me echas una manita a seguir aquí. Yo te lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias a todos los que compráis desde el enlace en la descripción de vídeos en Instant Gaming. Una vez dicho todo esto, vamos a empezar porque tenemos un tema calentito, calentito. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, en mi vídeo anterior hablaba sobre mi punto de vista respecto al cierre de Tango Gameworks y otros estudios de BCs. Han sido cuatro en total. El más importante, sin duda alguna, al menos para mí, es Tango Gameworks. También Arkane Austin, que trabajaron en Prey. Y creo que es importante, lo que pasa es que con Redfall no han dejado el listón demasiado alto, porque Redfall no ha funcionado, ya lo sabéis. Pues bien, en ese vídeo yo os daba mi punto de vista personal. Hoy os quiero tratar el tema, o en este vídeo quiero tratar el tema desde otro punto de vista, porque vamos a ver lo que nos dice Thomas Mahler, que es el director de Moon Studios. Aquí ha puesto lo siguiente, a todos los que me han estado molestando durante años acerca de por qué no permitimos que Moon Studios fuera adquirido por una gran editorial. Es por esto. Viví los noventas y vi lo que sucedió cuando EA adquirió estudios más pequeños. Nunca más. Bueno, aquí el director de Moon Studios nos dice por qué no han querido ser adquiridos por ninguna editora grande. Puede ser Microsoft o puede ser cualquier otra. Entiendo que la referencia sobre todo es relacionada con Microsoft, porque ellos son los que desarrollaron Ori. Igual que otras empresas desarrollan juegos para distintas plataformas. En este caso ya fueron contratados por Microsoft para hacer Ori and the Will of the Wisps, que es el segundo, y Ori and the Blind Forest en primer lugar, que fue el primero. ¿Vale? Juegazos increíbles, espectaculares. Los tenéis en PC, los tenéis directamente en Game Pass, los tenéis en Xbox, los tenéis también en Nintendo Switch. Y por ahora, al menos a día de hoy, no están disponibles en PlayStation y no parece que haya ningún tipo de intención de que salgan en PlayStation. Al menos por ahora. Pues bien, Thomas Mahler dice esto, que él no quería que su empresa, que su estudio fuera adquirido por otra empresa más grande, porque temía lo que podía pasar, ¿no? Y ahí ya lo hizo, Electronic Arts ya lo hizo con muchos otros estudios más pequeños, como por ejemplo Westwood, que son los que hacían los Command & Conquer, etc. Y bueno, pues cerraron muchos estudios. Ahora bien, hemos conocido el cierre de los estudios de Bethesda, que han sido Tango Gameworks, ha sido Arcane Austin, Roundhouse Games y AlphaDog Studios. Estos son los estudios que han cerrado desde Microsoft, han cerrado estos estudios de Bethesda. Y ahora estoy viendo a todo Dios como jugador desencantado con esto, lo puedo entender, he hecho un vídeo hablando sobre mi punto de vista como jugador. Pero os quiero traer el punto de vista de Thomas Mahler, como una persona que lleva ya muchos años como director de un estudio. Nos dice lo siguiente, atentos, esto es un texto relativamente grande, pero habla un poquito sobre la percepción que tenemos desde fuera cuando hablamos de la industria. Y ha dicho lo siguiente, he estado en la industria el tiempo suficiente para haber visto cómo se desarrollan las cosas en ambos sitios. Y sinceramente no soy un fanático de la cultura de indignación que hemos creado estos días. Escúchame un segundo, sé que es de poco consuelo para las personas que han perdido su trabajo hoy, pero creo que la prensa especialmente debe tener cuidado sobre cómo escriben sus artículos. Especialmente si no tienen buenas fuentes o simplemente no saben con exactitud lo que ha pasado o lo que está pasando. Seamos francos, normalmente no lo hacen y yo aquí quiero pararme un momentito, ¿vale? Voy a intentar aportar otro punto de vista, pero vamos a complementar lo que dice este señor. ¿Realmente sabemos lo que ha pasado con estos estudios? Preguntos de manera seria. ¿Sabemos lo que ha ocurrido dentro de los estudios y sabemos el motivo por el que Microsoft ha tomado estas decisiones? La realidad es que no, no lo sabemos. Podemos especular, podemos ver que a lo mejor Redfall ha sido un fracaso comercial y esto nos lleva a nosotros a pensar que este puede ser el motivo por el cual quieran cerrar o hayan cerrado Arkane Austin. Pero realmente no sabemos lo que ha pasado hoy dentro. No sabemos realmente por qué se fue Mikami. Mikami se fue y se llevó a gran parte del talento que hubo o que había dentro de Tango Gameworks. Había de hecho una chica que iba a heredar el estudio y al final se fue también y montó su propio estudio. Parece ser que Mikami ejercía una fuerza muy potente dentro de ese estudio en cuanto a dirección y demás y quizás sin Mikami ese estudio, pues quizás ya no tuviera tanto sentido, no tuviera una dirección clara, un buen liderazgo, lo que sea, ¿vale? No sabemos lo que ha pasado. La realidad es que no lo sabemos. Como jugador nos podemos indignar. Yo me puedo indignar porque me encanta lo que han lanzado hasta el momento, han lanzado grandes juegos, etc. Pero realmente yo no sé lo que pasaba ahí dentro. Y aquí lo dicen respecto a la prensa, ya ni siquiera respecto a los creadores de contenido que al final, bueno, pues en mi caso yo soy una persona que juega videojuegos y que tiene la suerte de tener un micro delante y que cuando habla hay gente al otro lado de la pantalla escuchándolo, ¿no? Yo os lo agradezco de corazón. Pero es cierto que muchas veces en la prensa, pues las fuentes no están bien documentadas. Lo hemos visto en muchísimos casos, que si los insiders, que si rumores, etc. Thomas Mahler dice lo siguiente, continúa. No tengo toda la información sobre lo que sucedió hoy con respecto al cierre de los estudios de Microsoft. Y si bien criticar a los editores en sus informes seguramente generará clics para vosotros, es completamente posible, y diría que muy probable, que haya habido tratos internos durante un tiempo. Eso explicaría razonablemente la situación. Thomas Mahler nos explica que seguramente haya habido algún tipo de acuerdo, algunos, sí, acuerdos entre los estudios, entre Microsoft y demás. Ya lo vimos con Toys for Bob, que Microsoft directamente les permitió independizarse sin problema. De hecho, les encargaron un juego, que es en lo que están trabajando ahora. Supone que puede ser un Spyro 4, en fin, a saber, muy rara vez he visto decisiones tomadas en esa escala que simplemente no tengan ningún sentido. Es muy posible que Microsoft ya haya tenido conversaciones previas con estos estudios y se haya tomado la decisión de cerrarlos para permitirles reformarse de una manera más eficiente solo para luego volver a cerrar acuerdos con estas nuevas empresas. Muy importante esto, esto que está comentando es un verdadero giro dramático. Lo que nos dice es que seguramente ya hubieran llegado a algún tipo de acuerdo, hayan tratado la situación entre las dos partes, tanto entre el estudio como Microsoft. Oye, mira, tenemos este problema, tenemos que encontrar una solución, nosotros proponemos esta solución, vosotros qué proponéis, qué podemos hacer, etc. Hemos visto el caso de Toys for Bob, como digo, que se independizaron, pero a la vez se fueron con un contrato con Microsoft. Seguramente, como yo explicaba en el vídeo, seguramente porque les resulta a Microsoft más rentable contratarlos para que haga el juego que tenerlos dentro de Microsoft, que tenerlos directamente como parte de Xbox Game Studios o de Activision o de lo que sea. Tomemos, por ejemplo, Tango Gameworks. Acaban de crear el excelente Hi-Fi Rush que a todos les encantó. Y tal vez la manera de hacer más de esto es que ese equipo central forme una nueva empresa para que puedan concentrarse en hacer más de eso, pero no dentro de la configuración probablemente inflada que tenía antes. Bueno, lo que nos está diciendo es que quizá la estructura que tenían no funcionaba, ya sea porque tuvieran demasiados empleados, demasiados costes, yo qué sé, un ritmo de trabajo que no era eficiente, no lo sé, realmente no lo sé. Pero este señor nos comenta que quizá de esta manera puedan encontrar un modo en el que todo sea mucho más rentable y mucho más beneficioso para ambas partes. Obviamente, solo estoy especulando y no tengo ninguna información privilegiada, pero algo así me parece totalmente plausible. Como te digo, lo hemos visto con Toys for Bob. No sabemos nada. Yo no estoy diciendo que esto sea cierto ni que sea falso, no lo sé. Lo comenta Thomas Mahler como, oye, que esto a lo mejor es una opción que nadie está valorando. Yo te lo traigo para que tú lo valores y me pongas en los comentarios lo que opinas. Si algo así es el caso, ¿es ideal la forma en la que la prensa aborda este caso? Los titulares de las noticias son, oh Dios mío, el malvado editor destruye el estudio que hizo el juego pelotazo a partir de pura codicia, simplemente para ganar más dinero. Si bien mi escenario es cierto, el titular más cercano a la verdad podría ser. El editor tomó una decisión comercial inteligente que permite al estudio producir más del producto que todos amaban dentro de una configuración más eficiente. ¿Ves la diferencia? Sí, lo primero generará más clics para ti, pero lo segundo es cierto, lo primero también te hará parecer como si estuvieras alimentando a la multitud indignada para tu beneficio personal. Y mírelo desde la perspectiva de un editor. A todo el mundo le encantó Hi-Fi Rush y obviamente hay un gran potencial ahí. El talento detrás de Hi-Fi Rush probablemente podría crear ahora un título similar a mayor escala, creando un producto mejor y más complejo. Estoy seguro de que muchos editores estarían interesados en esa oferta, porque adivina qué, podría generarles mucho dinero. Lo que nos está diciendo aquí Thomas Mahler es qué sentido tiene hacer esto a las bravas, a los locos, sin ningún tipo de planificación, para que todos estos trabajadores los contrate la competencia. Estamos hablando de Microsoft, pues pensad que toda esta gente que se ha ido ahora de Tango Gamework, que le han cerrado el estudio, ahora varios de los desarrolladores más importantes o más talentosos o como queráis, son contratados por PlayStation para hacer un juego como Hi-Fi Rush y que sea igual de bueno o incluso mejor porque ahora tienen más experiencia. Oye, pues eso sería un golpe muy duro para Xbox y sería un giro dramático de los acontecimientos. Por lo tanto, y esto también te lo digo yo como persona que ha contratado a distintos empleados para que trabajen, los mejores que yo he tenido no querría verlos en la competencia. La verdad, la empresa que está haciéndome la competencia al otro lado de la avenida no quisiera que se fueran mis mejores trabajadores. La verdad que sería un golpe muy duro. Entonces, más o menos es lo que nos comenta aquí. ¿Realmente todos asumen que Microsoft es completamente estúpido y feliz al destrozar estos puentes con los desarrolladores talentosos que luego podrían hacer tratos inmediatamente con la competencia? Quiero decir, podría ser que ese sea el caso, pero normalmente estos tratos ocurren a un nivel mucho más sofisticado. La vida es un ajedrez, no da más, amigos. Entiendo que lo que dice es que hay que pensar mucho en las cosas y que hay muchas más vueltas, ¿no? Que hay unas jugadas a largo plazo ahí, ¿no? Entonces, bueno, este señor algo debe saber. Este señor algo debe saber y además ha trabajado con Microsoft. No quiso seguir trabajando con Microsoft de manera, vamos a decir, exclusiva. Ellos querían lanzar No Rest for the Weekend de manera multiplataforma, pero hace poco dijeron que tenían ideas para un Ori 3. Yo hice un vídeo aquí hablando sobre esto. Y que si Microsoft estaba interesado, que ellos estarían encantados de hacer un Ori 3. Yo quisiera que nos paráramos un momento a ver si todo esto que nos comenta Thomas Mahler pudiera o podría tener sentido. Ponerme lo que vosotros pensáis, más allá del arrebato de furia o de enfado o de tristeza que podamos tener al ver cómo los creadores de The Evil Within 2, el primero también, creadores de Hi-Fi Rush o de Tokyo, Ghostwire Tokyo, perdón, ven que su estudio se cierra. ¿Es posible que creen otro estudio? ¿Es posible a lo mejor que ya directamente el talento que había ahí se lo llevara Mikami? Realmente no lo sé. No sé lo que ha pasado, pero a lo mejor habría que pararse un momentito a reflexionar, ¿vale? Tú ya haces lo que tú buenamente quieras, yo te traigo las declaraciones de Thomas Mahler para que tú los valores. Y por otro lado está el tema del Game Pass. Estoy viendo mucha gente diciendo que esto demuestra, tanto estoy viendo tanto creadores de contenido en Twitter como a gente aquí que está publicando directamente, amigos del canal que publican, ¿no? Aquí comentarios diciendo que esto demuestra que Game Pass no es rentable, que la estrategia de Game Pass es equivocada, etcétera, etcétera. Yo tengo aquí una duda. Yo tengo aquí una duda. Dicen que Game Pass no es rentable, Phil Spencer ya ha dicho que sí lo es. Yo no lo sé concretamente, no sé si lo es o si no lo es. Yo sé que para mí como usuario es lo mejor que me ha podido ocurrir en muchísimo tiempo. Pero mi pregunta es, si vemos los juegos que han salido, los juegos que han creado estos estudios, centrándome en Arkane y centrándome en Tango Gameworks, siempre confundo Tango Gameworks con Ghostwire Tokyo. No sé por qué. Será porque empiezan por G y por T y ahí mi cerebro se siente cómodo con la dislexia. En fin, estos dos estudios han sacado distintos juegos. Te voy a explicar los juegos que han sacado. Prey, lo sacó Arkane, Austin, también trabajaron en Dishonored. No tuvieron Game Pass. No salieron en Game Pass. Están en Game Pass a día de hoy, pero en su momento no estuvieron en Game Pass. No existía el Game Pass cuando salió Prey. Y Prey fue un fracaso en ventas. Juegazo espectacular, alabado por la crítica, batacazo comercial. Sí, muy buen juego, pero la verdad es que comercialmente no parece que fuera un éxito, precisamente. Luego, hablamos de Redfall. Redfall sale cuando recibe las notas y tiene un 4 de media. Un 4. Un 4 de media. ¿Vosotros creéis que el Game Pass te va a levantar un juego que tenga un 4? ¿Vosotros pensáis que si no hubiera Game Pass, o incluso si el juego fuera multiplataforma y hubiera salido en PlayStation, ¿vosotros creéis que la gente habría ido corriendo a comprarlo? Porque, oye, cuando un juego ya baja de un 80, cuando un juego es un amarillito, no veas cómo lo criticamos, ¿eh? Cuando un juego es amarillito, ya no merece la pena. Y hay juegos como, por ejemplo, State of Decay 2, que a día de hoy son un pelotazo absoluto, no salió en Game Pass. Si recuerdo, creo que no salió en Game Pass, porque en aquel momento Game Pass estaba empezando y State of Decay 2 creo que no estaba. Yo lo compré de lanzamiento, State of Decay 2, en su versión digital. Y es otro juego amarillito. Y según veo en internet, la gente no va corriendo a comprar un juego amarillito. Entonces, Redfall, si hubiera salido solamente en formato físico y formato digital sin Game Pass, los jugadores de Xbox no habrían ido corriendo a la tienda a comprarlo. Lo pueden jugar en Game Pass, afortunadamente, ya lo pruebas por ti mismo. Pero, por otro lado, si hubiera sido multiplataforma, tampoco creo que la gente hubiera ido corriendo a comprarlo. Si hubiera salido en PlayStation, quiero decir. Que le dieron un 4. Pero es que es más. Deathloop y Ghostwire Tokyo, dos juegos también de Arkane. No recuerdo ahora mismo si Deathloop era de Arkane Lyon o de Arkane Austin, o a lo mejor entre los dos. No me acuerdo ahora mismo, ¿vale? Y luego Ghostwire Tokyo, que es de Tango Gameworks. Dos juegos se lanzan con contratos de exclusividad de PlayStation. Unas notas buenas. Tienen alrededor de un 8, chupico, si no me equivoco. ¿Y los usuarios de PlayStation salieron corriendo a comprar estos juegos? La realidad es que no. La realidad es que vendieron bien poquito, a pesar de tener el contrato de exclusividad y a pesar de que a Deathloop se le dio una campaña de promoción de PlayStation mostrando el juego en hasta tres eventos de PlayStation que yo decía, tío, ¿otra vez Deathloop? ¿Otra vez Deathloop? Me acuerdo de ese verano. Estaba todo el día la publicidad de Deathloop y cuando terminó la exclusividad lo metieron también en PlayStation Plus. Y no ha sido un éxito. Y era un juego exclusivo durante un año de PlayStation, donde PlayStation puso una pasta. También con Ghostwire Tokyo y ninguno funcionó de manera comercial. Pero continuamos. Aquí hasta el momento no ha habido Game Pass. Aquí no ha habido Game Pass. Más ha habido juegos que han salido sin Game Pass y han sido fracasos comerciales. Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush sale a la venta con un Shadow Drop. La prensa flipa en colores. La prensa se deshace en elogios. Ganó un premio gótico, como te comentaba en el vídeo anterior, de dirección de sonido o de montaje de sonido o algo así. Todo Dios alaba Hi-Fi Rush. Decía en mi vídeo anterior también que Aaron Greenberg dijo que había cumplido con todas las métricas y demás. Y lo sacan ahora en PlayStation. Oye, es un juego que tiene alrededor de un 9. 9 y pico, 9 con 2. Creo que tenía la última vez que lo miré. No sé ahora mismo cuánto puede tener. 9 y pico tiene Hi-Fi Rush. Obra maestra absoluta, increíble, tal. Sale en PlayStation sin Game Pass. Sin Game Pass. Y no lo compra nadie. El juego ni siquiera se consigue poner o colar entre los 50 juegos más vendidos en el fin de semana en el que sale a la venta. No estamos diciendo en el top 10 ni en el top 5. Estamos diciendo en el top 50. Entonces, parece ser que los usuarios de PlayStation, por ejemplo, no tienen interés en Hi-Fi Rush. Y eso que es una obra maestra absoluta porque todo Dios lo alaba. Pues no ha salido en Game Pass y se ha pegado. Un batacazo que lo flipas. Pero podemos continuar. Juegos que no han salido en Game Pass y que no han funcionado. ¿Qué ha pasado con Callisto Protocol? Callisto Protocol. Batacazo increíble. Batacazo absoluto. A la semana o dos semanas de salir Callisto Protocol. La editora, Striking Distance. Striking Distance creo que era el estudio. La editora, no me acuerdo el mismo cuál era. No me acuerdo el nombre. En fin, da igual. Dijeron que tenían que rebajar la previsión de ventas a menos de la mitad durante el año. Esperaba vender 5 millones y a las dos semanas o tres semanas o así dijeron a 5 millones no llegamos ni hartos de picos. Vamos a rebajarlo a 2 millones. Menos de la mitad. Al 40% de lo que preveían. Batacazo absoluto. Se fue el Scofield que era el creador de Dead Space. Que era el que había dicho que eso iba a ser un juegazo, etc. Y al final fue un fracaso rotundo. Y ni Game Pass ni absolutamente nada. Juegos que no han llegado a Game Pass. Además, el Suicide Squad, que ha sido un batacazo. Tampoco ha funcionado otro juego como el Immortals of Avion. Estos juegos no han salido en Game Pass y han sido batacazos. Porque en concreto, estos últimos juegos que te comento no han conseguido cumplir las expectativas. Pero es que incluso aquellos, aquellos que son buenísimos, que son increíbles como Hi-Fi Rush, tampoco consiguen funcionar. Entonces, tenemos por un lado juegos buenísimos, que no funcionan porque son juegos muy de nicho. Estamos hablando de un Prey. Estamos hablando de un The Evil Within 2, que también fue un fracaso. Estamos hablando de Hi-Fi Rush. Tres juegazos increíbles y los tres fracasos comerciales. Bueno, Hi-Fi Rush dijeron que no. Desde Microsoft dijeron que no. Pero salió en PlayStation y esto demuestra que no hay interés en comprar este tipo de productos, al menos en PlayStation. En Xbox salen en Game Pass. Podemos disfrutarlo. Hay gente que piensa que Game Pass es gratis. No es gratis. ¿Y vosotros creéis que si Game Pass no es rentable? Si Game Pass es perder dinero a expuertas. ¿Vosotros creéis que los juegos que van a sacrificar y los estudios que van a sacrificar son los más pequeños? ¿Que son los que menos coste tienen? ¿Qué sentido tiene sacrificar un Hi-Fi Rush, que además es un juegazo espectacular, cuando, en teoría, lo que te está destrozando los números va a ser meter un Indiana Jones en Game Pass? ¿Entendéis por dónde voy? La gracia, si Game Pass no es rentable, sería hacer lo que hace PlayStation, ¿no? No meter los títulos AAA y meter solamente algunos juegos indie. Meter juegos más pequeños, ¿no? Meter un Hi-Fi Rush, meter un Tower Board, que sale ahora, meter un Ori, a lo mejor. Pero no tendría sentido meter un Halo, no tendría sentido meter un Gear 6, no tendría sentido meter un Forza. Eso es lo que tendrían que recortar. No tendrían que recortar los pequeños, que son los que menos cuestan. Son los que menos cuestan y luego parece ser que son bastante aclamados, ¿no? Y es que no conocemos la distribución de las finanzas de Microsoft. No sabemos cuánto se gasta en cada sitio, cuánto se ingresa en cada sitio, en cada estudio, en cada departamento, en cada una de las ramas de Microsoft Gaming, Xbox Game Studios, Bethesda o Activision. No lo sabemos. Este desglose, lamentablemente, no lo tenemos. Pero yo veo que lo que estamos presenciando a día de hoy realmente no demuestra que Game Pass sea insostenible. Porque, como te digo, si fuera insostenible, lo primero que haría Microsoft sería decir Oye, pues Fable no llega a Game Pass día 1. No el juego indie, entendedme. El juego no es indie realmente. Hi-Fi Rush no es un indie, pero es un juego AA. No es un Ghostwire Tokyo, por ejemplo. Aunque Ghostwire Tokyo seguramente también tuvo más presupuesto que Hi-Fi Rush, pero tampoco creo que tuviera el presupuesto que puede tener un Indiana Jones. Así que nada, señores. Decidme vosotros lo que opináis. Punto de vista distinto de Thomas Mahler diciendo que la cosa es más compleja de lo que pensamos. Que no es que simplemente desde Microsoft sean unos descerebrados que le hayan dado la patada a toda esta gente, sino que ahí hay cierta estrategia que está todo pensado a largo plazo. Vamos a ver qué conocemos en los próximos días. Y por otro lado, yo te he dado lo que se me ocurre, mis ideas sobre por qué esto no es consecuencia de Game Pass. No creo que sea consecuencia de Game Pass. Estos despidos concretamente. Quizá podríamos hablar sobre el gasto que hacemos los usuarios que tenemos Game Pass y los que no tenemos Game Pass y ver hasta qué punto un usuario de Game Pass gasta más dinero, compra más juegos, compra menos. Esto también se podría valorar en otro vídeo. Pero yo os digo una cosa, desde que tengo Game Pass mi gasto en videojuegos no se ha reducido mucho. Al final lo que he hecho ha sido comprar otros juegos o al final comprar lo que me guste y demás, pero acabo comprando también un montonazo de juegos. Así que nada, señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Me falla ya la voz un poquito. Ponedme lo que vosotros opináis sobre estos dos temas y decidme, sobre todo, con argumentos y a ser posible, con cierto respeto, si creéis que Game Pass es responsable de que Tango Gameworks cierre. Decídmelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo otro videito por aquí para que sigamos charlando sobre videojuegos. ¡Hasta luego! Bye!